Hola a todos y bienvenidos. En el día de hoy quiero recomendarles una serie turca fascinante llamada 20 minutos. Esta serie cuenta con una temporada de 25 capítulos en total y les aseguro que los mantendrá al borde de sus asientos. La historia gira en torno a Melek, una joven hermosa que vive una vida feliz con su encantador esposo y sus dos hijos. Melek trabaja duro en su pastelería mientras su marido Ali es profesor de historia en la universidad. Pero un día su vida perfecta cambió por completo. Mientras celebraba la compra de la casa, la policía llamó a la puerta y arrestó a Melek por intento de asesinato. Tanto Melek como Ali se sorprendieron y no entendieron lo que estaba pasando. Llevan a Melek a la comisaría y Ali se siente impotente porque no hay nada que pueda hacer. A partir de ese momento, la vida de Ali cambió radicalmente y nunca volvería a ser la misma. Melek fue declarada culpable del asesinato de un joven y condenada a cadena perpetua. La situación se complicó aún más cuando la policía encontró sus huellas dactilares en el arma homicida. A pesar de esto, Ali se esfuerza por demostrar la inocencia a su esposa y restablecer su vida en común. 20 minutos es una serie que nos muestra el poder del amor y la lucha por la libertad. A lo largo de los capítulos, veremos a Ali enfrentar obstáculos mientras intenta descubrir la verdad y salvar a Melek. Cada episodio de esta serie nos dejará en vilo. No te pierdas 20 minutos para ver si Ali puede encontrar la evidencia que necesita para demostrar la inocencia de Melek. Te garantizo que quedarás enganchado del primer episodio. Eso es todo por hoy. Espero que te guste esta recomendación. Si ha visto 20 minutos, deje sus comentarios y opiniones en el área de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.